¡Hola a todos familia! Hoy os propongo hacer una hamburguesa casera con forma de rana, así que tomad nota que vais a ver lo sencillo que es. Bueno, lo primero que tenemos los ingredientes, el pepinillo, la sal, el queso en lonchas, aceituna, tomate, lechuga y el pan. Y lo más importante de una hamburguesa que es el producto. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer esta receta porque los más pequeños no haya ninguno que no le guste una hamburguesa. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro carnicero de confianza, elegir la pieza que más nos guste y a partir de ahí la podemos hacer de dos maneras. Una, o la picamos como la estamos haciendo aquí, que la estamos haciendo al corte o le decimos a nuestro carnicero de confianza, que eso saben perfectamente de dónde es la carne, y que nos la pique una vez. Yo digo una vez porque si la pican dos veces se queda muy prensada y se nos quedaría seca, ¿vale? Pero aquí lo más importante es que sepamos qué tipo de carne estamos utilizando. Vamos poquito a poco con el cuchillo y vamos haciendo de esta forma. No debemos tampoco picarlo mucho porque como no le vamos a echar absolutamente nada, ni harina ni huevo, simplemente la propia proteína va a colagenizar la carne y se nos quedará sentada. Lo cortamos como si fuese un stick tartar, de esta manera, y vamos así poquito a poco. Si os dais cuenta, no le he picado mucho al cuchillo. Realmente lo tenemos de esta manera. Y ahora vamos a sacar de aquí dos bolas. Dos bolas que tenemos de esta manera. La hacemos ronda como si fuese una albóndiga. Esta es la manera, ¿no? Y ahora vamos a echar un poquito de aceite a nuestra sartén. Muy poco. No nos paseamos con el aceite. Subimos la temperatura. Esto, gracias a Dios, que tenemos aquí una inducción que tiene control de temperatura y lo podemos mirar, ¿vale? Pero tampoco nos debemos de pasar. No debemos de quemar ni el aceite ni la sartén. Y si os fijáis, ponemos la hamburguesa de esta manera y la chafamos un poquito. Y con esto tiene que ser suficiente. Y de esta manera, si os fijáis, mira, mira, ven por aquí, compañero, mira, mira. A ver cómo queda. Fijaros que queda de esta manera y le damos la vuelta. Y aquí ya es cuando nosotros le vamos a poner un quesito por encima. Este queso que tanto nos gusta en las hamburguesas así fundido queda. Vamos, una maravilla. Lo ponemos y ahora lo que vamos a hacer es tapar para que se vaya haciendo la hamburguesa poco a poco y se vaya fundiendo el queso. ¿Y qué es lo más importante de la hamburguesa después de la carne? Nuestro pan. ¿Qué pan hemos elegido? Hemos elegido un pan de brioche que está muy jugoso por dentro y tiene, fijaros, bastante mantequilla. Ahora vais a ver que en el momento que lo cortamos por dentro, ¿veis? Tiene colorcito amarillo. Y eso es la mantequilla. Bueno, una vez cortadito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestra hamburguesa que la tenemos por aquí. Fijaros la pinta que tiene. Aquí ya la cosa se pone seria. Vamos a coger, mira el quesito como queda, de esta manera, y lo vamos a apartar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tostar un poquito el pan, que lo tenemos por aquí y aquí. Bien. Lo dejamos nada. Medio segundito suficiente. Vamos a coger tomate, que lo vamos a cortar. ¿Qué nos falta? Pues el pan, que lo hemos tostado, y aquí. Venga, vamos a coger un plato. Cogemos un poquito de lechuga, en este caso hoja de roble. Podéis coger y utilizar la que vosotros, la que vosotros queráis, la que más os guste. Un par de rodajitas de tomate. No puede faltar el tomate en una hamburguesa. Y vamos a coger la hamburguesita. Aquí va, fijaros, por aquí. Y ahora vamos a coger, fijaros, qué forma tan sencilla. Vamos a darle de forma, mira, vamos a poner por debajo, así. ¿Qué forma le vamos a dar a nuestra hamburguesa en forma de rana? Mira, vamos a poner el panecito, de esta manera. Y vamos a coger dos palillitos y vamos a utilizar, mira, la aceituna. Y ahora vamos a poner los ojos. A los peques les va a encantar. Y lo más importante de todo, tenemos una hamburguesa casera hecha en casa. Y sobre todo, disfrutando con los más peques. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que me ha quedado forma de rana, ¿no? Tiene buena pinta. Vamos a ponerlo por aquí. Y os lo dejo aquí, chicos, para que lo disfrutéis en casa. Intentéis hacerla. Y una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, familia.